Hola a todos, aquí Zetadolof. Hoy día les vengo con un video acerca de Dragon Ball GT, y es que tan poderoso pudo haber sido Bellito si hubiera aparecido. Comencemos. Bueno, ya les aclaré la mayoría del verdadero poder de los personajes de Dragon Ball GT y con quienes se pueden llegar a comparar. Si lo vieron completo, me ahorran el trabajo de lo que se diría a continuación. Pero igual haré un resumen de lo anterior. Bueno, tomando en cuenta el poder de las fusiones, si bien Gogeta Super Saiyajin 4 es unas 100 veces superior al Super Saiyajin 4, el poder de la fusión es más allá que solo 100 veces. Como Dragon Ball GT está conectado a las películas de Toei Animation, pudimos ser testigos de que Goku en la película de guerra en dos mundos, con tan solo convertirse en Super Saiyajin 3, hizo temblar el otro mundo. Su poder obviamente era insignificante ante Yanenba al adquirir su nueva forma. Cuando se fusiona con Vegeta, el ki de Gogeta lo sienten hasta Goten y Trunks, para considerar que el ser ya tenía un ki enorme, ya que ni siquiera un golpe de Yanenba lo pudo empujar. Cuando Goku pensaba unir fuerzas con Gohan o Vegeta, Piccolo no estaba seguro de que uniendo fuerzas pudieran ganarle a Majin Du, y Piccolo fue testigo de la paliza que Vegeta recibió en Super Saiyajin 2. Después sabemos que Super Buu es todavía más poderoso que Majin Du, y además es bastante inteligente. Y cuando Goten y Trunks entrenan por unos 15 días en la habitación del tiempo y dan nacimiento a Gotenks, Piccolo se ve sorprendido ante el poder de este. Con esto podríamos considerar que Gotenks base ya supera a Goku Super Saiyajin fase 2. Aunque claro que Gotenks base no pudo hacer nada ante Super Buu, pero Piccolo o al menos con Gotenks base ya tenía esperanzas, de que pudiera enfrentar a Super Buu, mientras que con Goku tenía dudas. Antes de seguir, si piensan decir que Goku Super Saiyajin 3, es superior a Gohan Místico o Gotenks Super Saiyajin 3 por la supuesta pelea que mantuvo contra Super Butenks. Esa escena es simple relleno del anime, ya que en el manga Goku se convierte en Super Saiyajin 3, y cuando Butenks va al ataque, este ya pierde la fusión. Por dichos motivos, el Super Saiyajin aumenta 50 veces el poder base, por lo que después Gotenks como Super Saiyajin es todavía 50 veces más fuerte, y sigue sin ser rival para Super Buu. El Super Saiyajin 2 es 2 veces superior al Super Saiyajin, y la fase 3 supera 4 veces la fase 2. Por lo que Gotenks Super Saiyajin 3, se vuelve 8 veces más poderoso, y con ese poder supera demasiado a Super Buu. Pero por confiado y juguetón, recibe ciertas desventajas. Después tuvimos la aparición de Gohan Místico, quien humilló con mucha más facilidad a Super Buu que el mismo Gotenks, y es que en la misma guía del manga legendario, se confirma que Gohan definitivo es más fuerte que Gotenks Super Saiyajin 3. Por lo que un Gohan que se volvió más débil que el de los juegos de Cell, con su estado definitivo se volvió más de 40.000 veces más poderoso, al liberar todo su poder oculto. Estos cálculos son por lo siguiente. Como dije, Gotenks base es superior a Goku Super Saiyajin 2, por lo que ya le damos un número de 100 o mayor a ese. Luego como Super Saiyajin 3, multiplicaría por 400 el estado base, y ahí tendríamos 40.000, pero Gohan tendría un plus de 5.000 por ahí. Super Buu Tenks superaba a Gohan Místico, y sabemos que cuando Buu absorbe a alguien, sus poderes solo se suman, no se multiplican, ya que cuando Super Buu pierde la fusión de Gotenks, al estar en su forma de Piccolo, Goku asegura que hasta Gohan podría vencerlo. Entonces de ahí Super Buu absorbe a Gohan, obteniendo un poder inalcanzable para entonces. A pesar de que Daishen 2-7 no tenga poderes oficiales y solo especulativos, Goku y Vegeta en la saga de Majindu, en estado base son inferiores a Freezer en su 100% de su poder. Cuando se fusionan, obtienen un poder que se compara a Super Buu Han en la versión del anime, ya que si queremos hablar de Vegito de Gigi, habría que considerar esas reglas. En la guía del manga legendario, se menciona que la fuerza de Vegito, se incrementó todavía más por la rivalidad entre Goku y Vegeta, y que si Goku y Gohan se hubieran fusionado, es probable que no hubieran alcanzado semejante nivel. Y ya sabemos que Vegito al convertirse en Super Saiyajin, aumenta su poder unas 50 veces, y aún podría aumentarlo 8 veces más como Super Saiyajin fase 3. En Dragon Ball Super, gracias a los intentos entrenamientos de Goku y Vegeta junto a Whis, más la habitación del tiempo antes del torneo de Champa, eso también hizo que la rivalidad de estos se fortaleciera, además de contar con sus poderes más equilibrados. Si bien en el anime podemos ver, que Vegito de inmediato pasa al Super Saiyajin Blue y supera por poco a Super Zamas, en el manga vemos como este en su estado base logra destrozar la mitad del cuerpo de Zamas. Zamas en el manga igual no es tan poderoso como el del anime, ya que hasta Goku Super Saiyajin Blue Fall Power le dio problemas temporalmente. Pero cuando Vegito Blue está cargando su Kamehameha, el supremo Kaiosama lo llega a comparar con Bills, pero tampoco hay que estar seguro de eso, ya que dudo de que Shin haya visto alguna vez el verdadero poder de Bills. Además de que Toyotaro también ha tenido la duda de si Vegito Blue pueda derrotar a Bills. En resumen, ya Goku y Vegeta en la saga Black en estado base, tienen un poder como 17 y 18 en sus respectivas sagas, y Vegito Base en el manga, demostró con poco esfuerzo una hazaña superior a la de Goku y Vegeta en Super Saiyajin Blue. Cabe aclarar que en el manga no existe el estado más allá de Dios, ya que lo desmintieron cuando Goku usó el Super Saiyajin Dios contra Hit, como Vegeta el Dios contra Black, así como en el anime se deshicieron de ese error. Ya ven lo exagerado que puede ser Vegito. Además de que Kei y Caulifla no son rivales y no reciben ese plus, y ellas en estado base son tan poderosas como Goku en el torneo de poder, y que Furabase le dio una paliza a Goku en Super Saiyajin Dios, y en Super Saiyajin le daba dificultades a Goku Blue con el Kaioken por 20. Está bien decir que Goku estaba desgastado, pero Freezer le dio parte de su energía, y a Goku tampoco le era correspondiente usar el Kaioken si se encontraba tan lastimado. Incluso Kefura en Super Saiyajin 2 era casi un problema para Goku con la doctrina egoísta en modo defensivo. Claramente Kefura es superior a Vegito de la saga Buu no más, y esto demuestra que Goku en Super Saiyajin Dios podría contra Vegito Base, pero no contra Super Vegito de la saga Buu. Esto nos dejaría a que Goku Blue del torneo de poder, estaría a la altura de Vegito Super Saiyajin 3DZ. Como resumen está mencionar que también Rildo supera a Buu Han, ya que Goku dijo que su poder era mayor al de Majindu, y Goku generalmente se refiere a alguien en su forma más poderosa, como mencionando que el poder de Hatshia que es superior al de Broly, y queda claro considerar que era el legendario. Ya no volveré a repetir que en GT, tanto Gohan y Vegeta si entrenaron, además de que Gohan Base pudo mantener una batalla contra Rildo, pero cuando le dio en el brazo, ahí estuvo el problema. La distancia entre Goku, GT y Vegeta tampoco era tan abismal hasta que Goku alcanzó el Super Saiyajin 4, el cual aumenta 10 veces el poder del Super Saiyajin 3 o el Daishan Dankai, ya que si realmente Goku obtuvo una nueva transformación muy poderosa, debe ser 10 veces superior a la más poderosa de antes. Goku al final de Z ya es superior a su versión del Super Saiyajin 3 de la saga Buu, ya que a Satán le dijo que había alguien que podría vencerlo a él y a Buu, y después de que Goku lucha contra U, este cumple sus expectativas. Después de entrenar por 5 años, es lógico que todavía supera demasiado a su contraparte del final de Z. Y pudimos ver que Goku Base pudo luchar contra Rildo, aunque en su forma final contra Goku, Super Saiyajin normal se vio más equilibrado, y no olvidar que es un Goku 50 veces más fuerte. Goku y ti niño como adulto son igual de fuertes, pero como niño solo pierde su resistencia, y por ello no pudo manejar el Super Saiyajin 3 contra Bebe. Esto aclara que Goku adulto Super Saiyajin 3, sigue siendo humillado por Bebe y Vegeta en su primera forma, y esto volvería a Bebe y Vegeta primera forma, siendo más de 400 veces más fuerte que Rildo en su primera forma, y en Perfect Files es considerado el más fuerte de los enemigos. También les expliqué que Muchi es más fuerte que Rildo en su forma más poderosa, pero Goku dijo una hipérbole que a la vez no lo era. Por lo tanto, Goku y ti es superior también a Bellito de Z, ya que al final la guía de 100 años después, la cual salió antes del comienzo de la saga de Super 17, deja la pregunta de si en realidad Bellito podría ser más fuerte que un Super Saiyajin 4, y con lo dicho anteriormente, Goku lo supera abismalmente. Además de que la página anterior mostraba a un Super Bellito, y si no dejaban en específico cual Bellito se comparaba a un Super Saiyajin 4, podría darse incluso la tarea de que podrían referirse a Bellito Super Saiyajin 3. El dragón de una estrella ya era superior a Goku Super Saiyajin 4, incluso en su Fall Power, ya que Goku a los demás les pide darle energía más allá de los límites, ya que de aquella manera no podría. Así Goku alcanza el Super Saiyajin 4 Ultra Fall Power, el cual ya supera al dragón de una estrella, siendo capaz de casi matarlo, y con dicho poder incluso ya Bellito Super Saiyajin 3 queda muy por detrás del mismo. Cuando el dragón absorbe todas las esferas, su poder se incrementa unas 10 veces, o mucho más según él. Cuando Vegeta se convierte en Super Saiyajin 4, se da cuenta de que ni aún así podría contra Omega Shenlong, por lo que propone fusionarse para enfrentarlo. Ya volvemos a lo que hablábamos al inicio, y es que hipotéticamente, en la saga Bu, Bellito podría ser más Cue unas 50.000 veces más fuerte que Goku de la misma. Por lo que sacando cálculos, si hubieran utilizado los Potara contra Omega Shenlong, Bellito base ya representaría un poder extremadamente superior a Goku, Super Saiyajin 4 Ultra Fall Power y Omega Shenlong, como Super Saiyajin ya superaría a Gogeta Super Saiyajin 4, y ya multiplicando su poder por 4.000 al estado base que daría al Super Saiyajin 4, sería un poder bestial. Y ya consideremos que Goku y Vegeta en la saga Black, ya eran tan poderosos como los androides 17 y 18 de la saga androide. En cambio en GT superan a Bellito de Z, ya que aunque los personajes no eran de Toriyama, por lo menos Toei quería que los personajes fueran todavía superiores a las versiones más poderosas de ellos mismos como los personajes y villanos. Así que considerando que Kefura en Super Saiyajin superaba a Goku Super Saiyajin Blue, y más aún con el Kaioken por 20, seguía estando por encima de él. Aún considerando que Kefura podía volverse dos veces superior con el Super Saiyajin fase 2, y otras 4 veces con el Super Saiyajin 3 hipotéticamente, y ni hablar del legendario. Mientras que Goku y aumentando 20 veces, más su estado Blue pudo detenerla. Entonces Goku Super Saiyajin 4 Ultra Fall Power, está muy por encima de Goku Super Saiyajin Dios, pero por debajo de Goku Super Saiyajin Blue. Luego Gogeta siendo mucho más que 100 veces poderoso, ya está por encima de Goku Super Saiyajin Blue, aunque otros ignorantes vienen con la excusa de que Goku Super Saiyajin Dios, puede vencer a Gogeta fase 4 solo por las entre comillas hazañas. Pero por favor, ¿acaso esperaban que Gogeta Super Saiyajin 4 demostrara más ante alguien que ni podía hacerle cosquillas? Ahora bien, la versión más poderosa de Vegito de Super que fue en el manga, el cual incluso sería más fuerte que Goku Super Saiyajin Blue Fall Power, puede alcanzar el Super Saiyajin Blue para acercarse a Bills. Mencionando que en esta ocasión aumentaría su poder más allá que unas 50.000 veces, tal vez unas 100.000 partiendo desde Vegeta, que en ese momento se mantenía más fuerte que Goku. Mientras que Vegito base de JT por no tener un aumento de la rivalidad, podría en estado base mantenerse a la altura de Goku Super Saiyajin Blue de la resurrección de Freezer, y luego de eso su poder para llegar al Super Saiyajin 4 se multiplica por 4.000, un poder que rivalizaría contra Vegito fase 3 de Super. Pero Vegito y JT en forma base ya dejaría en humillación a su contraparte de Super Saiyajin 3 en la saga Blue. Y bueno, traté de dejarlo más explícito estos detalles para que fueran entendiendo el hipotético poder que nos habría demostrado Vegito en JT. Recuerden seguirme en mis redes sociales de la descripción, recuerden activar la campana para no perderse más videos. Y nos vemos más adelante, adiós.